Señor, estamos a 8 de julio, de mayo, 8 de mayo. El 8 de julio llega el tren. En dos meses estaremos recibiendo el primer tren en el taller de Cancún. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza toda marcha con el gran proyecto del Tren Maya en el sureste de México. Aceleran las obras para tenerlo listo en diciembre de este año y así pasar a la inauguración de esta emblemática obra de la Cuarta Transformación. En la conferencia de prensa ya anunciaron que el próximo 8 de julio se recibirá el primer convoy para poder realizar las pruebas estáticas del Tren Maya y un mes después se llevará a cabo el rodamiento en líneas. Por lo que se mantiene el compromiso de concluir la obra en diciembre de este año. Así lo aseguró Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur. Por su parte, Maiter Ramos Gómez, directora de Alstom México, señaló que las pruebas antes de liberar al tren para su operación deberán representar alrededor de 10 vueltas completas al circuito de 1500 kilómetros de toda la ruta del Tren Maya. Pruebas electrodinámicas y electroestáticas donde se prueba absolutamente todo. El agua, la luz, las puertas, la cabina, primero toda la parte electromecánica y de funcionamiento del tren. Después se tiene que correr en la vía. 15.000 kilómetros se tiene que correr el primer tren para que aprobemos absolutamente todo. Así lo dijo la representante empresarial. El pueblo de México está esperando con ansias ver terminado este gran proyecto y así poder estrenarlo. Ante ello, están muy pendientes de todos los detalles que van informando. Miles de empleos se han generado en la construcción de esta emblemática obra. Y habrá mucho más cuando el tren ya esté en operación. En el tramo 4 del Tren Maya, las obras siguen avanzando a todo lo que da. Con jornadas de día y de noche, las obras no se detienen. Ahora veamos cómo quedarán las estaciones de este tramo 4 del Tren Maya. Cómo están las estaciones, el avance de las estaciones al día de hoy, con un recorrido virtual de cómo se van a vivir. Cómo están las estaciones, el avance de las estaciones, el avance de las estaciones al día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , y 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